Y sabes también que hay algo bien padre en toda tu historia, sobre todo, a mí me gusta resaltar sobre todo el tema de que vienes de una colonia, o surgió esta idea de una colonia muy popular, que tiene infinidad de cosas que ofrecer gastronómicamente en la mañana, en la noche, me tocó vivir a una calle donde tenía la cevichería y la verdad es que era padrísimo, hoy tocan los tacos de no sé dónde, tocan los churros de no sé dónde, sí, en las gaviotas, ¿para ti qué significa tu colonia? Me encantan las gaviotas, ahí crecí, la verdad es que yo nunca la vi como la gente la ve, yo no crecí en un lugar como la gente lo platica, la verdad es que fue con la cevichería que la gente me decía, ay, pero qué sé si aquí, oye, pero es, o la gente la, decía, es que cuándo vas a abrir un lugar en Villahermosa, yo decía, pues, ¿dónde estoy? De verdad, había gente que me decía, yo decía, pero ¿por qué? O sea, Brooklyn y Manhattan, estás del otro lado del río, es otra ciudad, ¿no? Pero bueno, obviamente, históricamente, las gaviotas, pues, creció muy alejada de, pues, el centro, ¿no? Y que realmente son dos cuadras. Pero, pues, era del otro lado, tenías que cruzar el lanche, entonces, sí, o sea, sí, sí, sí creció de una manera separado, ¿no? Y luego los puentes la empezaron a unir, pero, pues, realmente es gente, pues, muy trabajadora que les sufre. A mí me gustaría, hoy en día está pausada la cevichería de gaviotas, digo, por muchos temas, muchas situaciones, pues, ajenas a nosotros, pero sí veo la diferencia social y la diferencia que a veces tienes que resistir y, pues, no puedes resistir todo el tiempo, ¿no? O sea, estar en una plaza comercial, en una zona que siempre cuidan, es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, allá tienes que sortear mucho el tema, yo siempre digo, se va la luz, o sea, se va la luz ahorita donde estamos y, o sea, regresa enseguida. Y allá no. Y allá, o sea, se te iba la luz en pleno servicio, sábado, lleno, puta, o sea, ya, tu servicio se pregaba y regresaba el siguiente día. Si te iba en domingo, o sea, ayer era domingo, decíamos, no manches, ¿qué hacemos? Domingo nadie nos pela, tardaban tres, cuatro horas en llegar. O sea, si se inunda, pues, no se va a inundar Tabasco 2000, no lo van a permitir, pero Gaviotas se inunda cada rato con una lluvia, con todo. Entonces, no, se nos inundaban nuestros carros de compras, o sea, era como que ya va a llover, suban todo y tenías que, o sea, de verdad que es una cuestión tan compleja que, dices, chin, o sea, si le pusieran más atención a los barrios, a las colonias, hay gente muy trabajadora, muy buena, hay gente muy talentosa. No, y hay muchos, o sea, hay muchos, entonces, si se le pusiera más atención, de verdad, o sea, porque a veces la gente no es que no pueda salir adelante, es que, o no es que no quiera, es que a veces las condiciones son bastante complejas, ¿no? Entonces, pues, tienen que sortear mucho y no todos, no es que no estén dispuestos. No es levántate más temprano, ¿no? No, no, a veces no es eso. Es un tema que va más allá de eso, lo que dice la chef es real, pues, o sea, es tangible, o sea, la gente es muy trabajadora en Gaviotas. Sí, muy. Le mete todos los días, todos los cientos. Pero si pasa, o sea, si pasaba algo, ¿no? Un asalto, por ejemplo, que pasa, pues, en otros lugares, ahí lo hacían el triple, ¿no? Y salían las noticias, y salían primero, y ese día no tenías clientes. Aparte, ¿no? Entonces, imagínate los que venden tacos, los que venden, hay un señor que me encanta, Miguel, que vende los mejores esquites del mundo, y pues, oye, pasa eso, y, pues, ¿no? ¿A quién le venden? Sí, o sea, y la gente se esconde, y hasta la misma gente de ahí también, y, o sea, es bien difícil, ¿no? O sea, que hasta los medios están ahí, entonces. Sí, y el amarillismo, y todo lo que lo hacen como tú, y se lo multiplican por diez. Oye, Lupita, el tiempo nos va comiendo. Intentamos tener unas entrevistas y no que tardas tampoco mucho tiempo. Este, ¿qué mensaje le dejas a los, no nada más jóvenes, porque siempre decimos, déjale mensaje a los jóvenes. No, no, no. ¿Qué mensaje dejas? Porque al final, pues, una tabasqueña que ya está, ya está, pues, en programas nacionales e internacionales, ya nos has platicado parte de tu historia. ¿Qué mensaje le dejas a la gente? Pues, que se apasionen, ¿no?, por lo que hacen, o que busquen su pasión. Yo sé que es difícil, pero cuando encuentras lo que amas, pues, lo disfrutas, ¿no? Entonces, a veces tenemos que disfrutar y tenemos que ser muy agradecidos con lo que tenemos. Siempre pensamos más en lo que nos hace falta y en lo que quisiéramos, y ahí hay mucha frustración y tristeza cuando de verdad deberíamos ser agradecidos con lo que tenemos, aunque sea poco. Siempre muy agradecidos y con lo que nos rodea, con lo que somos, con quiénes somos, los que tenemos. Y yo creo que ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Solo es ver, ¿no?, el lado bueno de las cosas que a veces parece que no son, pero sí hay. Y yo creo que, pues, eso, ¿no? Eso es lo que te hace, pues, vivir apasionado por la vida. Sí, sí, ¿no? Es padrísimo ese mensaje. Y bueno, creo que está... Redes sociales. Redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Porque, pues, ahí puede encontrar recetas, tips de cocina, y sobre todo vivencias que va recogiendo por donde quiera que va, ¿no?, la chef, y que es muy valioso todo esto. Pues, estoy en las redes sociales como Chef Lupita Vidal, en Twitter, TikTok. También hay muchas cositas de Tabasco, en Instagram, que es donde más subo, y en Facebook, ahí estoy. También está la Cebichería Tabasco y Salón Caimito.